Muy buenas agentes, soy MikiUV11 de universodedivision.com Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo algo cortito, algo que muchos ya sabéis Pero sí que es verdad que nos han dejado muchos comentarios Ya sea aquí en nuestro canal de Youtube, con nuestros vídeos, como en Twitter Que hiciéramos guías sobre cómo conseguir todos los coleccionables que hay en el juego Y nosotros siempre hemos contestado que no íbamos a hacer guías porque existe esta opción En The Division no hace falta guías para encontrar los ecos y todo lo que hay Porque simplemente activando la opción de unidad canina en el ala de seguridad Vale 400 creo o 500, no estoy seguro porque yo ya lo tengo activado Pero simplemente tenéis que venir aquí, lo activáis y ya cuando completéis Todos los encuentros y misiones secundarias de una zona Os saldrán automáticamente todos los coleccionables Si os fijáis aquí, pues por ejemplo completo este encuentro Y automáticamente me saldrían Aquí ahora por ejemplo estoy en una misión secundaria, la completo y saldrán Ahora lo voy a ver más adelante en el vídeo Así que por lo tanto eso, no os preocupéis La gente que está interesada en coleccionables No hace falta que veáis vídeos, simplemente Haciendo los encuentros y las misiones secundarias de una zona O van a saltar y luego se quedan guardadas Así que no os preocupéis Como veis aquí ahora mismo en pantalla pues me saltan cuando lo completáis Así que pues saltan grabaciones, ecos Los portátiles estos también que hay que coger O sea que salta básicamente todo Bueno y como veis en pantalla esta sería la zona que acabo de completar Y como veis me saltan todos los coleccionables que hay en esta zona Esta otra zona de aquí es una que ya hice el otro día Así que como veis también se quedan guardados Por lo tanto no os preocupéis que no hace falta hacerlo Y luego ir a recogerlo, o sea se quedan guardados Y nada, como he dicho no hace falta que veáis ningún vídeo Simplemente activar esta opción en el ala de seguridad Que se llama unidad canina La opción y ya está, ya tendréis los coleccionables Y por mi parte nada más Un vídeo cortito pero quería explicarlo para la gente que nos está preguntando Que ya llevan siendo muchos Y nada, espero que os haya gustado Dadle un buen like, seguidnos en nuestras redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!